Hoy te tengo que decir que el amor en ti encontré Eres tú la mujer que me hace feliz Me cura el dolor, mi otra mitad Es una adicción y yo quiero más Vivo en la luna por ti, vuelvo sin alas por ti No hay quien me quite esta nota que estoy sintiendo por ti Vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti Gracias por ver el video